¡Helado de Snickers! ¡Sam tiene el pequeño! ¡Chí, chí! ¡Tengo una buena cubeta de helado de Kit Kat! ¡Y Jessie por aquí tiene el más grande de todos! ¡Sí! ¡Oreo Supremo! No puedo creer que tenga el más pequeño, pero aquí voy. ¡Sneakers están riquísimos! Solo desearía que hubiera más. ¡Au! ¿Qué es esto? ¡Mis dientes! ¡San sin dientes! ¿Pero qué es esto? ¿Un genio en una botella? ¡Genio! ¡Déjenme vestirme! Está bien, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¡Helado sin fin, por favor! ¡Está hecho! ¡Yay! No puedo con tus dientes. ¡Arreglemos eso también! ¡Yay! ¡Muchas gracias, genio! ¡Los sueños de Sam se han hecho realidad! ¡Ok, ahora es mi turno! ¡No puedo esperar más! ¡Quiero tenerlo todo ya! ¿Qué está haciendo? ¡Oh, oh! ¡Congelación cerebral! ¡Tengo tanto frío! ¡Está en un desierto nevado! ¡Valió la pena! ¡La ayuda está en camino! ¡Vamos! ¡Siente el calor! ¡Bush! ¡Sí! ¡Se está calentando! ¡Piu! ¡Está salvada! ¡Oh, cielos! ¡Eso sí que dio miedo! ¡Pasemos a Jessie! ¡Ella está teniendo una gran experiencia gastronómica! ¡Oreo, amor y poder! ¡Incluso sus amigos se están poniendo celosos! ¡Hey! ¡Ni lo piensen! ¡Ya sé! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Eso es lo que tú obtienes! ¡La venganza es mejor ser vida fría! ¡Y glisa, golpea! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Se acerca el invierno! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¿Qué tenemos ahora? ¡Supera tu miedo! ¡Choco pie! ¡Está bien! ¡Podemos trabajar con esto! ¡Wow! ¡Tengo el más grande! ¡Pero Jessie irá primero! ¡Esto se ve bueno y azucarado! ¡Crunch, munch, crunch! ¡Oh, cielos! ¡Se acabó! ¡Pero no toda la esperanza está perdida! ¡Vamos a hacer esto y hacer copias! ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Bien! ¡Funcionó! ¡Mira cuántos pasteles tiene ahora! ¡Puedo empezar de nuevo! ¡Yay! ¡Nom, nom! ¡No puedo parar! ¡No pararé! ¡Ahora es el turno de Sam! ¡Vamos a alinearlos! ¡Y se meten en el microondas! ¡Calienta estos cachorros! ¡Wow! ¡Mira el resultado! ¡Son como pequeños sándwiches! ¡Increíble! ¡Sam es un genio! ¡Me encantan estos pasteles! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Ahora tiene que ser mi turno! ¡Veamos! ¡Yauza! ¡Le pegué a la carga madre! ¡Este es el pastel más hermoso jamás creado! ¡Nom! ¡Cada probadita es una delicia! ¡Mientras todos están ocupados y distraídos, ella agregará un poco de dinamita! ¡Espera! ¿Qué? ¡Ah! ¡Kabum! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Joba boba para chicle! ¡Joba boba! ¡Cada chica tiene uno diferente! ¡Wow! Poli no está muy contenta con su pequeño rollo de chicle. Pero ella será valiente y aún así lo intentará. ¡Seguro que está delicioso! ¡Y puede hacer algunas burbujas! ¡Burbujas, burbujas! ¡Hora de problemas! ¡Wow! ¡El chicle es... ¡Explota! ¡Por toda Poli! ¡No se rían y coman sus propios platos! ¡No hay problema! ¡Aquí voy! ¡Escucho algo dentro! ¡Yousa! ¡Le di a la carga madre! ¡Tengo tantos chicles! ¡Mira qué lindos son! ¡Está pasando el mejor momento de su vida! ¡Corazones por todos lados! ¡Mi turno! ¡Y usaré mi chicle contigo! ¡Oh, oh! ¡El chicle ahora está inflando! ¡Se... ¡Por sus ovejas! ¡Ah! ¡Bueno, ya basta! ¡Jessie es libre de probar el resto de su platillo! ¡Cada rueda tiene su propio chicle! ¡Cuál genial es eso! ¡Divirtámonos! ¡Oh, cielos! ¡Eso fue muchísimo chicle! ¡Choc, choc, 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 choc! ¡Ella lo hizo! ¡Jessie se los comió todos! ¡Pero ahora, ella misma está en el chicle! ¡¿Qué está pasando?! ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Jessie está volando por el espacio! ¡Y ahí conoce un extraterrestre! ¡Él quiere enviar la casa! ¡Papá! ¡Ella ha vuelto! ¡Y más enojada que nunca con sus amigas! ¡Eso es todo! ¡Es hora de vengarse! ¡Sigan riéndose, chicas! ¡Bum! ¡Ahora las chicas están en una situación pregajosa! ¡Bum! ¡Tan malvada! ¡Tenemos hamburguesas! ¡Y la pobre Jessie tiene una gomita tan pequeña! ¿Qué puede hacer ella con eso? ¿Qué? ¡Apenas tiene el tamaño de mi dedo! ¡Eureka! ¡Usaré mi práctico y elegante microscopio! ¡Chica genia! ¡Chica genia! ¡Me ayudará a ver hasta que se convierta en una hamburguesa normal! ¡Pero todavía no en la vida real! ¡Oh, bueno! ¡Jessie igual se lo comió! ¡Y todavía tiene hambre! ¡Polly, ahora prueba tu plato! ¡No te fijes si lo hago! ¡Ni siquiera necesito mi tenedor! ¡Oh, están buenos, pero tan grandes! ¡Me los comeré con mi espada! ¡Ja, ja! ¡De esta manera será un kebab de hamburguesa! ¡O una hamburguesa arcoiris! ¡Jijiji! ¡Brillo brillante! ¡Ahora Polly está tan de buen humor! ¡Hambrientos también! ¡Eso le da a Jessie una idea! ¡Tap, tap, tap! ¡Jessie! ¡¿Cómo llegaste ahí?! ¡Polly no quiere compartir! ¡Así que será mejor que Jessie se vengue! ¡Ella saboteará la comida de Polly! ¡Y se divertirá un poco! ¡Oh, oh! ¡Fuego! ¡Cielos, eso estaba picante! ¡Oh, no! ¡El plan me salió por el trasero! ¡Está cubierta en cenizas! ¡Qué desordenado! ¡Mi turno! ¡Mi hamburguesa es tan grande! ¡No sé cómo comerla! ¡Estoy confundida! ¡Pero sus amigas tienen una sierra para ayudar! ¡Van y vienen! ¡Qué eficiente! ¡Eso también fue todo un entrenamiento! ¡Y ahora puede comer algo! ¡No si tenemos algo que decir al respecto! ¡Dámelo aquí! ¡Oh, cielos! ¡Le hicieron enojar! ¡Se está yendo! ¡Oh, no! ¡El tenedor sirvió de trampa explosiva! ¡Choca a esos cinco, Jessie! ¡Mmm! ¡Qué obtuvieron todas! ¡Polly tiene galletas de pan de jengibre! ¡A Jessie le gusta su lindo pequeñín! ¡Hey! ¡No tengo nada! ¿Qué está pasando? ¡Polly quiere probar el suyo primero! ¡Ella realmente va por las cabezas! ¡Estoy tan celosa! ¡Ya sé! ¡Si yo no tengo nada, tú no obtendrás nada! ¡Oh, no! ¡El plato de Polly está siendo saboteado! ¡Qué cruel! ¡Qué asco! ¡Esto apesta! ¡Odio esto! ¿Qué pasa con Jessie? ¿Cómo se comerá el suyo? ¡Ella tiene la idea de ayudar a que crezca más! ¡Buen trabajo, Jessie! Solo necesito un poco de ayuda de leche. El hombre de los muffins estaría muy orgulloso. ¡Wow! ¡Jessie cultivó mucho más pan de jengibre! ¡Mira qué lindos son! ¡Es como un arbolito de Navidad! ¡Y se ajustan muy bien a la palma de su mano! ¡Qué rico! ¡Las chicas están impresionadas! ¡Qué lástima que el plato de Polly está arruinado! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡El hombre gigante de pan de jengibre está aquí! ¡Esto es una locura! ¡Las amigas quieren usar leche para mojarlo! ¡Pero simplemente no cabe! ¿Qué hacemos? ¡Hora de la escalera! ¡No! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Splash! ¡Pobre Polly! ¡Está siendo golpeada en esta ronda! ¡Seguro que estoy feliz! ¡Esto es delicioso! ¡Ah! ¡Estás tan empapada! ¡Oh, bueno! ¡Ese es el amor de la vida! ¡Qué ronda tan divertida! ¡La primera ronda corre por cuenta de la casa! ¡Tenemos Coca-Cola entre nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta vez Kerry tiene el más pequeño! ¡Candy está lista para beber de esta bestia de botella de Coca-Cola! ¡Mete ese popote y pongámonos a trabajar! ¡Gluck, gluck, gluck, gluck! ¡Mírala ahí! ¡Uf! ¡Eso se ve agotador! ¡Ay, no! ¡Aquí viene él! ¡Sí! ¡Tenemos que ponerle fin a esto! ¡Pfiu! ¡Me toca a mí! ¡Eso fue tan refrescante! ¡Pero ya sé cómo quiero que esta bebida sea más divertida! ¡Agregaré un poco de miel! ¡Y ahora agito! ¡Ahora con mi mano infinita! ¡Todo es posible! ¡Luz congeladora! ¡Guau! ¡Él ha convertido su Coca-Cola en una bebida de gelatina de miel! ¡Es tan divertido beber y probar! ¡Gluck, gluck! ¡Ahora, Kerry, deja de dar vueltas! ¡Prueba tu bebida! ¡Está bien! ¡Aquí voy! ¡Me lo estoy bebiendo ahora! ¡Guau! ¡Ella es tan buena en esto! ¡Ya se lo terminó! ¡Pero la pobre Kerry quiere más! ¡Oh, cielos! ¡Parece que Candy tiene una idea traviesa! ¡Mentos! ¿Sabes qué significa? ¡Va a intentar sabotear la bebida de Coca-Cola! ¡Pon esas manos juntas! ¡Ahora ofrécelo a Kerry! ¡Oh, oh! ¡Kerry no tendrá idea de lo que la golpeó! ¡Estos mentos arruinarán su Coca-Cola, pero ella no lo sabe! ¡Esto es tan amable de tu parte! ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Pobre Kerry! ¡Ella no lo vio venir! ¡Choca esos cinco! ¡Tres bandejas! ¡Hailey, vas tú! ¡Ahora esa es la paleta más diminuta que he visto en mi vida! ¡Oh, por Dios! ¡Un montón de paletas! ¡Increíble! ¡Olvídalo! ¡Mira! ¡Esa cosa es masiva! ¡Como gigante enorme! ¡Increíble! ¡Amina, tienes que probar a este chico malo! ¡Deliciosas capas de fresa! ¡Adelante, señorita Ami! ¡Oh, sí! ¡Ese es un regalo de cinco estrellas! ¡Denny tiene una idea! ¡Crema de avellanas! ¡Y chispa! ¡Sumerge esas lolis! ¡Yum! ¡Denny está feliz como una lombriz! ¡Hailies, es hora! ¡Ahora por las chispas! ¡Todo tipo de colores geniales! ¡Yum, yum, yum! ¡Esta fue una gran idea! ¡Manera de condimentar estos pequeños bocadillos! ¡Amina, mira esto! ¡No hay forma de que tu monstruo quepa ahí! ¡Pero puedes intentarlo! ¡Sin suerte! ¡Ugh! ¡Piensa! ¡Lo tengo! ¡¿Qué?! ¡Amina crea un montón de pequeñas paletas a partir de la grande! ¡La compensación perfecta! ¡Ahora puede sumergirse en el contenido de su corazón! ¡Disfruta! ¡Espolvorea tela combo! ¡Ustedes deberían haber pensado en eso! ¡Va a acabarse la tela! ¡Esto se ve increíble! ¡Espera! ¡Wow! ¡Las paletas de Amina están atascadas! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hora del dentista? ¡Ah! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Sólo bromeo! ¡Deberían de haber visto la expresión de sus caras! ¡Buena! ¡Oh, tramposa! ¡Mira qué pequeño es su plato! ¡Mmm! ¡No me subestimes! ¡Oh, guiño, guiño! ¡Tengo un truco bajo la manga! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya truco! ¡No renuncies a tu trabajo diario! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ponk! ¡Parece que sí hizo un Oreo más grande! ¡Nom, nom! ¡Esto es exactamente lo que quería! ¡Ahora es el turno de Carrie! ¡Pero su Oreo es tan grande que se le cayó! ¡Wow! ¡Está rodando por todo tipo de dimensiones! ¡Carrie no puede seguirle el ritmo! ¡Esto es un trabajo duro! ¡Oh, no! ¡Está roto en pedazos! ¡Ahora Candy puede probar su torre de yenga de Oreos! ¡Tienes leche! ¡Por supuesto! ¡Donk! ¡Es la mejor manera de comer una Oreo! ¡Así que Candy las va a tirar todas! ¡Ahora tiene leche con sabor a Oreo! ¡Mmm! ¡Esto es tan bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chica loca! ¿Has muerto de pasta alguien? ¡Diablo sí! ¡Ay, pobre Hailey! ¡Eso es literalmente una tira de fideo! Sí, planea disfrutar cada segundo con su deliciosa comida. Esos palillos pequeños. Cualquier cosa podría ser una gran comida. Si tan solo pudiera durar. Ya saben, más de un fideo. ¡El turno de Benny! ¡Adelante, amigo! ¡Se ve increíble! ¡Disfruta de tu almuerzo, Den! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Espera! ¡Mira esto! ¡Denny está comiendo su último fideo! ¡Y está planeando algo! ¡Con cuidadosa precisión! ¡El hace lo extraordinario! ¡Aquí! ¡El nudo de fideo! ¡Increíble, Denny! ¡Eso es tan genial! ¡Ahora, Amina! ¡Palillos gigantes, cariño! ¡Comamos! ¡Mmm, diversión sin fin para nuestra chica! ¡Esas son algunas porciones enormes! ¡Amina! ¡Estás bien! ¡Bingo! ¡Con sus pequeños palillos, Hales recoge los fideos! ¡El intento número dos ahora no podría ir nada mejor para Annie! ¡Su pasta está siendo devorada mientras hablamos! ¡Esto es una locura! ¡Y así, damas y caballeros, se lleva a cabo una operación de robo de pasta! ¡Ahora vas! ¡Tira y afloja! ¡Estás mareando a Denny! ¡Esto es intenso! ¡Denny! ¡Espera! Sí, tenía miedo de que esto pudiera pasar. ¡Buena esa, Den! ¿Por qué yo tan pequeño? ¡Y parece que Candy no tiene nada! ¡Eso les toca por sus travesuras! ¡Pero será mejor que se lo coman! ¡Despega! Está bien, no está tan mal. Pero tengo una idea. ¿Puedo jugar un truco de magia, Kerry? ¡Claro, adelante! ¡La bolsa está lista! ¡Abracadabra! ¡Hey! ¿Qué hizo? ¡Oh, no! ¡Kerry ha sido engañada! ¡Ése ha llevado su hamburguesa! ¡Qué pequeño bribón! ¡Guauza! ¡Eso es todo! ¡Kerry lo ha tenido! ¡Ella también hará una mala pasada! ¡Exprime! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te lo mereces! ¡Ahora la hamburguesa es mía, mía, mía! ¡Guau! ¡Qué risa lo comió todo de un bocado! ¡Aprobado! ¡Bueno, bueno por ti! ¡Ahora tengo que tomar las cartas en el asunto! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Candy, cuidado! ¡Eso es graciosísimo! ¡Ahora es una cajita feliz de McDonald's! ¡Instagram! ¡Mira esto! ¡Paz con las chicas exploradoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, chicos! ¡Hora de los letreros! ¡Bien! ¡Elsa es pequeña! ¡Oh! ¡Mira esas pequeñas donas cursis! ¡Justo en el callejón de Elsa! ¡Y mira esto! ¡Donas de anillos, bebé! ¡Increíble! ¡Esto hace que las donas sean aún más divertidas de comer! ¡Y ahora! ¡Mmm! ¡Es la hora! ¡Demasiado bueno! ¡Muy bien, Stacy! ¡Lindo! ¡Mira estos dulces circulares rosados! ¡Qué pasa, Stacy! ¡Stacy condimenta sus donas! ¡Oh, Dios! ¡Un sándwich de caramelo! ¡Eres una genia! ¡Ok! ¡No creo que podamos seguir esperando! ¡Cuéntanos cómo sabe esa cosa hermosa! ¡Parece que es mejor de lo que imaginamos! ¡Es el turno de Mark! ¡Santa madre de las donas! ¡Esa cosa es hermosa! ¡Idea! ¡Ah! ¿Ahora por qué pensaste que eso era una buena idea? ¡Veo que estamos en un aprieto! ¡Chicas! ¡Ayuden! Supongo que liberar a nuestro chico tiene serios beneficios. Disfruten de sus donas extras. Y por ello, agradezcan las malas decisiones de Mark. Creo que él solo está feliz de ser libre. ¡Guau! Oigan ustedes tres, ¿qué hay para ustedes? ¡Stacy pequeña! ¡Ay, hombre! Está bien. ¡Uh! Caramelos gomosos de soda. ¿Puedo aguantar con eso? Stacy los abre rápidamente. ¡Y se sirve! ¡Oh, sí, por favor! ¡Qué genial! Me pregunto cómo sabrán. ¡Uh! ¡Absolutamente delicioso! A Mark le gusta lo que ve. Y a Elsa también. ¡Mmm! ¿Tan bueno? ¿Tienes esa extraña sensación? ¿Ah? ¡Burbuja saliendo! ¡Qué bien! Mark está listo para abrir el suyo. ¡Mediano! Ok, lo tomamos. Aquí viene. ¡Mira esto! No te dejes engañar. Hay algo especial en este refresco. ¡Está hecho de chocolate! ¡Oh, sí! Mark está tan emocionado. ¿Y quién no lo estaría, verdad? ¡Nom, nom, nom! ¡Elsa es grande! ¡Anota, bebé! ¡Bebé señorita! ¡Guau! ¡Bondad efervescente con cafeína! ¿Quién puede quejarse? ¡Elsa, no! Mark tuvo una inesperada... ¡Ducha pegajosa! ¡Pobre! ¡Sólo estaba tratando de comerse su chocolate! ¡Maldita sea! ¡Oopsie Daisy! ¡No puedo esperar! ¡Donas! ¡Sí, por favor! ¡Elsa está perdiendo su pequeño bocadillo! ¡Maldición! ¡Val está justo en medio! ¿Qué vas a hacer? ¿Y Rina? Bueno, Rina tiene mucho trabajo que hacer. Val está saboreando su dulce. ¡Qué delicia! Y no, Elsa, no puedes comer un bocado. ¡Lo siento! ¡No de Rina! Elsa está atrapada con la bondad del tamaño de un bocado. ¡Incluso cabe en su dedo! ¿Un sentimiento raro? ¡Santos cielos! Es la novia rosquilla. Y su dona novio, Dani. Todo esto debido a que Elsa se puso la dona en el dedo anular. ¡Qué feliz accidente! Sin el anillo, ella no tiene novio. ¡Espera! ¡Dios! ¡Acabas de conocerlo! Chicas, ¿nunca han oído del peligro de los extraños? ¡Bienvenido, escuadrón hambriento, al desafío gastronómico pequeño, mediano y grande! Ahora, nuestras delicias. Pequeña Oreo rosa. ¡Maldita sea! Stacy desearía haber sido mediana, por lo menos. Aún así, es súper sabroso. ¡Oh, sí! Ahora, ¿quién es el siguiente? Señorita Els, vas. ¡Oye! Dijo mediana, no nada. Está bien. ¡Ajita, ajita, ajita! ¿Y ahora? Sí. Si eso es mediano, no puedo esperar a verlo grande. ¡Disfruta, señorita Elsa! ¡Esto se ve increíble! ¡Ay, hermano! Esta cosa es increíble. Obviamente. ¡Mark, vas! Muy bien, señor grande. ¿Muchos pequeños Oreos? Mark esperaba algo más grande. ¡Ajita, ajita, sí! Mark, calma. ¡Y terminado! ¡Voila! ¡Me estás tomando el pelo! ¡Chicos, miren! Aquí, amigo. Pide y recibirás. ¡Oreo gigante! ¡Oh, sí! ¿Planeas compartir, verdad? Aparentemente no. Está bien. Disfrute, señor Mark. ¡Guau! ¡Hola, amigos! Stacy es pequeña. Mark es grande y la mediana es Elsa. ¡Genial! ¡Ábralos! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Mira este pastel helado! ¡Una mini obra maestra! Stacy, tienes que probarlo. ¿Dónde empezar? Personalmente, yo no podía haber esperado para probar el cono. ¡Guau! Elsa quiere ir a continuación. ¿Una licuadora? ¡Interesante! ¿Estás segura de que esto es una buena idea? ¡El pastel está entrando! ¡Directo en la super licuadora! ¡Oh, Dios! Bien, solo hay una forma de averiguar que sigue. ¡Ponlo en marcha! ¡Mira esos colores de algodón de azúcar! ¡Casi termina! Batido de pastel helado. ¿Y sirve? ¡Uh, qué bonito color! ¡Oh, sí! ¡Ahora un popote y listo! ¡Mmm! ¡Dulce delicioso! ¡Refrescante! Mark simplemente no puede esperar más. ¡Yum! ¿Mark? ¿Dónde está? Espera un momento. ¡Miren, chicas! ¡Pequeño Marky! Y ahora que ese lindo Marky no puede defenderse, las chicas reciben un pastel extra. ¡Tan bueno! Pero, ¿cuándo podremos volver a aumentar el tamaño de Mark? ¡Me estoy preocupando! ¡Es emocionante! ¡Santos cielos! ¡Mira el gigante sándwich de Elsa! La hamburguesa regular normal de Val. ¡Y Rina! ¿Puedo siquiera llamar a eso una hamburguesa? ¡Es pequeñísima! ¡Val está lista para comer! ¡Veo que Val notó el sándwich de Elsa! ¡Es más grande que su cabeza! ¡Tardará días en comerse esa cosa! De repente, aparece una señal. Las chicas deben comer sus alimentos en un bocado. ¡Pan comido! ¡Esto va a ser duro, Val! ¡Lo tienes! ¡Wow! ¡Tienes habilidad, niña! Elsa, yo renunciaría mientras tengas la delantera. ¡Idea! Elsa deja la hamburguesa y la empuja hacia el lado mediano de Val. ¡Inteligente! Ahora, una sección más terminada. Tamaño diminuto. Ahora, esto debería de ser pan comido. Elsa superó a la competencia. ¡Y se la come! Pero mientras camina de regreso al lado grande... ¡Su hamburguesa sigue las secciones! ¡Diablos! ¡Va a ser un gran dolor de barriga! ¡Esto es muy gracioso! ¡Oreos gigantes! ¡Oh, genial! ¡Este va a ser increíble! ¡Mira esas diminutas galletas de Amina! ¡Pobre chica! ¡Maldición! ¡Denny también lo tiene bastante bien! ¡Yum, yum! ¡Galletas de limón! ¡Esto es interesante! ¡Me muero por saber a qué saben esos bebés! ¡Adelante, amigo! ¡Disfruta de esta limonada bondad! ¡Oh, sí! ¡Eso da en el clavo! ¿Quién sigue? ¡Hailey! ¡Ella vierte las galletas encima de las galletas! ¡Esto es increíble! ¡Yum! ¡La diversión nunca termina para esta chica! ¡Pruébalas! ¡Mmm! ¡Pero ya sabes el ejercicio de estas galletas! ¡Divide y mmm! ¡Tan bueno! ¡Mira! ¡Doble relleno! ¡Diferentes glaseados! ¡Tan delicioso! ¡Bien pensado, Hales! ¡Siempre es bueno variar un poco! ¡Amina sueña con un momento tan delicioso! ¡Oh, bueno! ¡Pequeñas oreas para la victoria! ¡Solo una! ¡Dios mío! ¡Amina sigue agitando y agitando! ¡Chicos! ¡Y ella lo aprieta! ¡Súper tamaño! ¡Muy bien! ¡Esto también servirá! ¡No te reprimas! ¡De nuevo! ¡Y duplica su tamaño! ¡Otra vez! ¡Mmm! ¡Disfruta la delicia! ¡Te lo has ganado! ¡Y ustedes dos tengan cuidado de quien se ríen! ¡Podrían estar comiendo una galleta gigante ahora mismo! ¡Tres macarrones! ¡Oh, santo cielo! ¡Un regalo gigante! ¡Y dos pequeños y súper pequeños! ¡Este es un concurso cronometrado! ¡Come tu postre lo más rápido que puedas! ¡Fácil! ¡No tan rápido! ¡Haley trae todo a su juego! ¡Ganemos esta cosa! ¡Contra todo pronóstico! ¡Ella está destruyendo su golosina confitada! ¡Amina tampoco tiene problemas con estos pequeños! ¡Piensa en algo! ¡Cierto! ¡Aplasta! ¡Perfecto! ¡Mucho más fácil de comer! ¡Y está a punto de volverse mucho más fácil! ¡Así es! ¡Estamos haciendo malteadas de macarrones! ¡Mézclalo, bebé! ¡No hay tiempo que perder, literalmente! ¡Perfecto! ¡Dale! ¡Casi terminado aquí! ¡Bebamos este elixir de bondad de fresa rosada! ¡Viértelo! ¡En el vaso va! ¡Bien hecho! ¡Chispas y crema batida! ¡Imprescindible! ¡Oh! ¡Me estoy poniendo muy sedienta! ¡Específicamente de esta bebida hermosa aquí! ¡Ahora el momento de la verdad! ¡Casi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Ahora comienza la carrera entre Mina y Hales! ¡¿Quién será el ganador?! ¡Vamos a averiguar! ¡Haley terminó primero! ¡Lo siento, Amina! ¡Aplausos a nuestra Haley por esta super idea! ¡Tres huevos de chocolate! ¡Mary tiene el más pequeño! ¡Aún así, es un placer insuperable! ¡Espera! ¡Mi dulce! ¡De todas formas, Loli lo tiene bien! ¡Ábrelo! ¡Veamos ese chocolate! ¡Ahí está! ¡Ahora mastica! ¡Oh! ¡Tan bueno! ¡Adentro hay más caramelos! ¡Y con más me refiero a más! ¡La mandíbula de Rai está en el suelo! ¡Esto es increíble! ¡Bueno, abre el tuyo, amigo! ¡Justo ahí! ¿Qué es esto? ¿Un huevo de verdad? ¡No me inscribí en esto! ¡Nuestro niño envuelve su huevo en un nido cálido y agradable! ¡Perfecto! ¡Lámpara de calentamiento encendida! ¡Qué chicas! ¡Miren! ¡El huevo está saliendo del cascarón! ¡Ryan! ¡Mary! ¡No te preocupes, chiquito! ¡Mami está aquí! ¡Ryan! ¿Has perdido la cabeza? ¡Esto es demasiado! ¡Incluso para mí! ¡Solo espera! ¡Perdí mi huevo! ¡Loli, tienes que ayudarle! ¡No te muevas! ¡Todos aquí se ganaron un boleto de ida al manicomio! ¡Ayúdenme! ¿Lo tienes? ¡Gah! ¡Oh, bebé! ¡Ven con mamá! ¡Bien! ¡Termina lo que bien empieza! ¡Je, je, je, je! ¿Qué pasa ahora? ¡Caramelos deliciosos! ¡Pruébalo, Loli! ¡Mmm! ¡Tan ácido! ¡Y tan arcoiris! ¡Labios dulces! ¿Quién quiere un beso? ¡Es el turno de Mary! ¡Mary está llevando las cosas al siguiente nivel! ¿Caramelos de gelatina de miel? ¡Sí, señora! Primero tienes que llenar esa botella. ¡Hasta el borde! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos algunos bocadillos para agregar! ¡Ponlos ahí! ¡Bien! ¡Pruébalo! ¡Se ve increíble! ¡Uy, uy! ¡Guau! ¡Cuerda de caramelo! ¡Joyas de caramelo! ¡La vida es buena! ¡Y sabrosa! ¡Ahora dirijamos nuestra atención a Ray! ¡Y su caja de dulces es más grande que la vida misma! ¡Delicioso! ¿Cómo vas a acabarte esa cosa? ¡Fácil! ¡Cubre tu brazo con miel pegajosa! ¡Y ahora, sumerge! ¡Soy el robot de caramelo! ¡Guau! ¿Chicas? ¡Mmm! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Mi brazo! ¡Oh, cielos! ¡Gah! ¿Qué han hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Las atrapó! ¡Ahora, devuelta al trabajo! ¡Hora del delicioso chocolate para la panza! Ryan no lo tiene fácil. ¡Tiene el pequeñito! ¿Medio para Loli? ¡Nada mal! ¡Chica, Ray! ¿De dónde sacaste ese popote tan pequeño? ¡Oh, bueno! Supongo que fue útil. ¿Quién sigue? ¡El popote normal funcionará bien! ¡Ponte esos lentes de popote, bebé! ¡Tan lindo! ¿Tienes habilidades, chica? Ryan está celoso. ¡Bebiendo chocolate a través de mis lentes! ¡Un sueño verdadero! ¿Ok? ¡Es turno de Mary! ¡Hemos guardado lo mejor para el final! ¿Vas, chica? ¡Caramba! ¡Eso es un popote grande! Ahora, ¿qué es este susurro sospechoso? ¡Una broma de huevo! ¡Es el tamaño perfecto para ese popote! ¿Qué está pasando aquí? ¡Algo está atascado! ¡Sácalo! ¡Directo a tus amigos! Ahora, le salió el tiro por la culata. ¿Abran? ¡Woohoo! ¡Ojos de gomita! ¡Wow! ¡Ryan! ¡Esta cosa es enorme! ¡Eres tan afortunado! ¡Loli tiene el bocadillo más pequeño de todos! ¿Un masajeador de cabeza? ¿Para qué? ¡Eso es muy interesante! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¿Podemos ver? ¡Wow! ¡Qué raro! Pero bueno, el utensilio perfecto para comer toneladas de miniglobos oculares. Si alguna vez te encuentras con ese problema en la vida. ¡Delicioso! ¡Yum! ¡Es hora de diversión! ¿Alguien? ¿Tenis? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Qué diablos estás haciendo, señorita? ¡Aplasta! ¡Guerdas gomosas de guión! ¡Etué! Realmente tienes que confiar en el proceso aquí. Solo espera. ¡Bam! Ahora puedes solver tus dulces con facilidad. ¡Hey! ¡Ryan! ¡Pruébalo! Bueno, ok. Un regalo tan grande no se puede tratar con una simple raqueta de tenis. ¡No, señor! ¡Miren esto! Ryan, vives en el lado salvaje. Me gusta. ¡Pero qué día! Oye, Ryan, un pequeño masaje nunca lastimó a nadie. Y eso le da a Lols la oportunidad de hacerse de esos productos. Mary no tolerará esa injusticia. La injusticia de no tener bocadillos extra para ella. Nada que el viejo rascador de cabeza no pueda arreglar. ¡Tres botones! ¡Ay, hermano! ¡Vamos a aplastar! ¡Ese botón de me gusta! ¡Aquí! Un caramelo para nuestro chico Ryan. ¡Qué chafa! ¡Es diminuto! ¡Tan groseras! Apuesto que es igual de delicioso. ¿Ah? ¿Lentes de chocolate? ¡No está mal! ¡Y muy ricos! ¡Gracias, Ryan! ¡Chicas! ¿Para Mary? ¡Wow! ¡Tanto delicioso chocolate! ¡Esa cosa es una locura! ¡Todos están celosos! ¡Yo me incluyo! ¡Noc, knock! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! ¡Quiero un pascazo de caramelos! ¡Quiero decir, se ve deliciosa! ¡Y créeme, así lo es! ¡Ok, Loli! ¡Aplasta! ¡Oh, querido Dios! ¡No! ¡Agáchense y cúbranse! ¡Ayuda aquí! ¡Tenemos que contraatacar! ¡No solo salvaste a Loli! ¡Es posible que haya salvado a toda la Tierra! ¡Qué locura! ¡Ahora estamos prediciendo lluvias de caramelo! ¡Pero no de ningún meteorito! ¡Es una tormenta de lluvia de dulces! ¡Podría acostumbrarme a estos patrones climáticos! ¡Qué genial! ¡Increíble trabajo ustedes tres! ¡Comamos! ¡Glaseado de chocolate! ¡Qué asombroso es esto! ¡Pero no para Kate! ¡Bam! ¡Supongo que Kate es la afortunada! ¡Ella será una y estará lista antes de que te des cuenta! ¿Dulce de menta? ¡Esto debería ser interesante! ¡Es el dulce más helado de todos! ¡Haz lo tuyo! ¡Eres una genia! ¡Bam! ¡Paleta de hielo en casa! ¡Marc, tienes que pensar en algo también! ¡El tiempo está corriendo! ¡Piensa! ¡Bam! ¡Oh, Dios! ¡Estamos ganando este desafío! ¡Lo siento, amigo! ¡Llegas un poco tarde! ¡Esto es un desastre y medio! ¡Woohoo! ¡Miren todos esos refrescos! ¡Se ven deliciosos! ¿Qué hace Rachel con un sartén? ¿Y un plato caliente? ¡Oh, cielos! ¡Miren esto! ¿Slime baboso? ¿Qué es esta magia? ¡Tan elástico! ¡Tan divertido! ¿Y quieres saber qué es la mejor parte? ¡Es totalmente comestible! ¡Así es! ¡No te pongas los pantalones de un giro, eh, Marc! ¡Parece que tú también lo tienes! ¡Es hora de hacer algo realmente delicioso! ¡Algodón de azúcar! ¡Dulce! ¡Sumérgete, amigo! ¡Ok, Katie Cat! ¿Idea? ¡Es hora de... ¡Exactamente qué es lo que vas a hacer aquí! ¡Ajita! ¡Y ahí lo tienes! ¡Un globo súper dulce! ¡Miren ustedes dos! ¡Será mejor que se cubran! ¡O conoce la furia pegajosa de... ¡Kate! ¡Muajajaja! ¡Hasta luego! ¿Pruebas de sabor? ¡Oh, sí! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tenemos algunos dulces deliciosos! ¡Rachel y Marc tienen mucha suerte! ¡Kate! ¡Bueno, al menos es algo! ¡El tiempo se nos va! ¡Comamos! ¡Ok, Rachel! ¡Corta ese pastel! ¡Oh, Dios! ¡Eso se ve increíble! ¡Diversión achocolatada para todos! ¡Kate! ¿Qué estás pensando? ¡Sí! ¡Saca el tubo pop, bebé! ¡Cambio y fuera! ¡Glug, glug, glug! ¡Tu chocolate se ha infiltrado! ¿Ah? ¡No! ¡Alguien! ¡Alguien, algo! ¡Oh, Marc! ¡Es hora de casquillas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Chin! ¡Muchas gracias, Marc! ¡Sí! ¡Fuiste una gran ayuda! ¡Papitas! ¡Fantástico! ¡Kerry va a comer algo! ¡Un aperitivo perfecto, ligero y sabroso! ¡Papitas del tamaño mediano para Den! ¡Mmm! ¡Espera! ¡No hay! ¡No hay nada ahí! ¡Maldición! ¡Lo siento, amigo! ¡No hay mucho ahí! ¡Kate! ¿Dónde están los tuyos? ¡Solo ustedes! ¡Esperen! ¡Miren esto! ¡Está bien! ¡Wow! ¡Se callaron rápido! ¡Así es! ¡Kate tiene papitas más altas que ella! ¡Quiero decir! ¡Apenas podemos ver a nuestros amigos allá atrás! ¡Genial, ¿verdad? ¡Diablo, sí! ¡Saca una! ¡Kate! ¿Qué pasa? ¿Dónde están las papas fritas? ¡Oh, Kate! ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Idea! ¡Oye! ¡Ten cuidado con esa cosa! ¡Kerry corta el final! ¡Y ahora, miren! ¡Tenemos fácil acceso a las papitas inferiores! ¡Bien! ¡Disfruta del espectáculo, Den! ¡Pero Kate pronto saldrá y se dará cuenta! ¡Tenemos un problema! ¡Piensa qué podemos hacer aquí! ¡Una solución sencilla! ¡Gah! ¡Buena esa! ¡No es un buen look, Kerry! ¡Divertidísimo! ¡No puedo ver! ¡Dulce, dulce, dulce! ¡Kerry tiene una barra de chocolate diminuta! ¡Denny, bien! ¡Pero caramelo gigante! ¡De gran tamaño! ¡Kate tiene tanta suerte! ¡Kerry todavía está feliz! ¡Digo, los dulces son dulces después de todo! ¡Disfruta, Den! ¡Ah, caramelo! ¿Cómo vamos a abordar esto, Katie? ¡La lucha es real! ¿Qué hacer? ¡No hay problema! ¡Se requieren medidas extremas! ¡Muy bien, señorita! ¡Fuera de la zona! ¡Y así comienza el trabajo! ¡Yum! ¡Tantos! ¡Maravilloso trabajo, abeja obrera! ¡Ahora comencemos! ¡Armen! ¡Haz esa jaula de dulces! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando aquí? ¡Está casi listo, señorita Kate! ¡Ajá! ¡Ahora! ¡Levántala! ¡No! ¡Chicos! ¡Te estamos poniendo tras las rejas, Katie! ¡Come para salir, si te atreves! ¡Bien he hecho ustedes dos! ¡Disfruten de las sobras! ¡Crujiente! ¡Oh, sí! ¡Lo siento, Katie! ¡Cocola gigantesca! ¡Ahora estamos hablando! ¡Ay, hombre! ¡Un sorbo y se acabó! Kate tiene un refresco de tamaño mediano. ¡No está mal! ¡Denny tiene tanta suerte! ¡Perfecto para este caluroso día de verano! ¡Bébelo todo! ¡Pobre Carrie! ¡Lo tengo! ¡Carrie redirige la Coca-Cola de Denny en su boca! ¡Gracias, Denden! ¡Se agradece su donación! ¡Kate la delata! ¡Y buscan venganza! ¡Algunos caramelos efervescentes son justo lo que necesitamos! ¡Ponen sus chicos malos dentro! ¡Eso es demasiado! ¡Estamos alcanzando niveles de efervescencia inexplorados! ¡Cuidado! ¡Y un baño de burbujas inesperado! ¡Oh, santos cielos! ¡Qué desastre! ¡Grrr! ¡Buya! Carrie, ¿cómo vas a bordar eso? ¡Es descomunal! ¡Suerte, patito afortunado! ¡Denny, ¿qué tienes? ¡No está mal! ¡Mejor que la única pieza de Kate! ¡En serio! ¿Para qué poner eso en un tazón? ¡Lo siento, señorita! ¡Qué mala suerte! ¡Disfruten, chicos! ¡Masticable, crujiente, doradito! ¡Lo mejor del pollo! ¡Lo siento, Kate! ¡Todo se fue! ¡No te preocupes! ¡Pluma mágica! ¡No me defraudes! Kate empieza a garabatear. ¡Maldición! ¡Impresionante dibujo! ¡Pero es solo una imagen! ¡Miren! ¡Como magia! ¡Wow! ¡Nuestros amigos están incrédulos! ¡¿Cómo?! ¡Claro, Denny! ¡Puedes tener un poco! ¡Un segundo! ¡No antes de un poco más de picante! ¡Listo! ¡Ajítalo, amigo! ¡Ajá! ¡Ahora disfrútalo! ¡Espéralo! ¡Pica! ¡Oh, Dios, Kate! ¡Pero qué hiciste! ¡Ups! ¿Todavía tienes esa pluma? ¡Vamos a dibujar un vaso de agua! ¡Y un extintor de incendios mientras lo haces! ¡Wow! ¿Son esas bolas de gelatina? ¡Oh, sí lo son! ¡Y Loli tiene montones! ¡Mmm! Kate, no tanto. ¿Qué elegirás? ¡Uva! ¡Un sabor clásico! ¡Genial! Kate, piensa. ¡Oh! ¡Ok! ¿Qué está pensando esta chica? Espera un segundo. ¿Es una máquina de algodón de azúcar? ¡Todo lo que tienes que hacer es exprimir ese sabor! ¡El resto es muy sencillo! ¡Oh, sí! ¡Vas, Katey, vas! ¡Ahí lo tienen, amigos! ¡Toda esa esponjosidad de un solo caramelo! ¡Esta chica es una maestra en el trabajo! ¡En serio! ¡Loli, mira! ¡Oh, sí! Idea número dos. Saca un vaso de agua y prepárate para hacer la malteada más genial de la historia. ¡Wow! El cambio es casi instantáneo. Agrega esa crema batida también. ¡Oh, Dios mío, Kate! ¡Me estás poniendo celosa! ¡Ahora bebe un solo! ¡A Loli también le gusta lo que ve! ¡Dame eso! ¡Oh, sí! ¡Vamos a empezar esta fiesta! ¿Realmente está usando todos sus dulces a la vez? ¡Y ahora veamos cómo resulta esto! ¡Vas! ¡Oh, Dios! ¡Sistema sobrecargado! ¡Loli! ¡Esta chica está siendo convertida en una red de caramelos esponjosos e inflados como nubes! ¡Y Katie es nuestra araña atrevida! ¡Ja! ¡Lo siento, Loli Pop! ¡Cielos! ¡Pulva Viscos! ¡Sí, sí, sí! ¡La dulce esponjosidad es tuya, toda tuya! ¡Mmm! ¡Da en el clavo! ¿Y para qué, Katie? ¿Ah? ¡Sí, ella va a condimentar sus simples malvaviscos? ¡Sí, estamos haciendo schmores! ¡No se necesita fogata! ¡Eres una genia! ¡Disfruta, amiga! ¡Ah! ¡Aplastable! ¡Loli! ¿Tú también tienes una idea? ¡Sí! ¡Ella está llenando una olla hasta el borde con malvaviscos! ¡Tengo un buen presentimiento sobre esto! ¡Yiii! ¡Ahora agita! ¡Están esponjoso! ¡Mira, Katie! ¡Malvavisco gigante! ¡Y hay mucho para todos! ¿Ah? ¿DJ Malva? ¿En la cárcel por comerse a un DJ famoso? No es lo que pensé que diría hoy. ¡Pila de refrescos! ¡Tan súper refrescante! ¡Loli, tienes que empezar! ¿Y para qué, Katie? Bueno, digamos que tiene que ser capaz de hacer que esto dure. Pero aún así, sería bueno tener esa pila. Especialmente cuando tienes ese enorme vaso para hacer una súper bebida. ¡Loli! ¡Me gusta la forma en que piensas! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Kate? ¿Para qué son esos lentes extraños? ¿Puedes beber con tus lentes? ¡Tecnología, hombre! ¡Ok, LOL! Creo que tienes la atención de Kate. ¡Idea! ¿Pasta de dientes? ¡Oh, cielos! ¡Directamente al refresco de naranja de Loli! ¡Loli, tus manos! ¡Están cambiando de color! Loli estaba lista para un nuevo look de todos modos. ¡Santos cielos! ¡Te ves impresionante! ¡Oh, Dios mío! 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 Eso ciertamente no resultó demasiado bien. ¡Eh, sobre esos... lentes geniales! ¡Hola, paletitas! ¿Me estás diciendo que Loli tiene la paletita más pequeña? ¡Qué injusto! Pero hey, al menos Kate está feliz. Digo, mira todos esos sabores. ¡Oh, Loli! ¡No estés triste! ¡Sí! Parece que no todo está perdido. ¡Vamos, niña! ¡Hagamos algo increíble! ¡Sirve ese refresco! ¡Y hecho! ¡Ahora hay una paleta apropiada para una Loli! ¡Cómo rayos hiciste eso! ¿Y ahora? ¡Se ha ido por completo! ¡Kate! ¡Ayuda! ¡Upsi! ¿Loli? ¡Se cayó por el piso y... ¡Oh, Dios! Puedo explicarlo. Creo. ¡Hey, chicos! ¡Echemos un vistazo a estas bandejas de dulces! ¡Oh, pobre Rina! ¡Suerte, Hailey! ¡Sí! Parece que Rina tiene un plan de juego. ¡Veámoslo, señorita! ¡Ah! ¡Así es! Tengo que agregar un poco de chocolate colorido. ¡Salsa de caramelo! ¡Listo! ¡El regalo más delicioso de todos! Ryan, ¡de vuelta a ti! ¡Ábrete, sésamo! ¡Mira todos esos colores! ¡Arriba! ¡Ahora intenta atrapar tantos como puedas! ¡Ok, Hails! ¡Anda tú! ¿Ah? ¿Tu vieja bolsa de compras? ¿A dónde podría estar yendo esto? Supongo que pronto lo averiguaremos. ¿Y ahora qué, amiga? ¡Muévelo! ¡Wow! ¡Miren esto, chicos! ¡Bam! ¡Wow! ¡Santos cielos! ¡Lo siento todos! Pero... ¡Hey! Parece que al final todo valió la pena. ¡Aquí va el Mega Skittle! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Lo siento ustedes dos! ¡Comamos un poco de pastel! ¡Rina tiene el regalo más grande de todos nuestros amigos aquí! ¡Y especialmente más grande que Hails! ¡Oh, maldición! ¿Qué hacemos con...? ¡Oh! Creo que Hails lo tiene. ¡Hagámoslo! Todos los sabores diferentes. ¡Todo en uno! ¡Y ahora... ¡Bien hecho! ¡Vualá! ¡Mini pastel! ¡Fantástico! ¡Vamos a comer, niña! ¡Luce magnífico! ¡Sí! ¡Es tan asombroso como parece! ¡Wow! ¡De todos modos, vamos a estas gomitas! ¡Oh! ¡Esto es genial! ¡Encajan perfectamente en tu pastel! ¡Es una obra maestra de primavera! ¡Delicioso! ¡Eres el nuevo jefe de pasteles en mis ojos! ¡Disfruta tus golosinas! ¡Rina! ¡Espera un momento! ¡Ok! ¿Un cartón del pastel de Rina? ¿Qué está pasando aquí? ¡Es el viejo intercambio! ¡Rina nunca lo sabrá! ¡Especialmente con estas gafas 3D puestas! ¡Buen plan, Ray! ¡Es hora de comer este pastel! ¡Guño, guño! ¡Se parece al de Rina! ¡Oh, por Dios! ¡Esos lentes 3D realmente están funcionando! ¡Hasta que el sabor la golpee! ¡Oh, Ryan! ¡Estás arruinado! ¡Y esta de pizza! ¡Vamos a rockear! ¡Lo siento, Mina! ¡No hay pizza gigante para ti! ¡Ja! ¡Ella deletreó su canal favorito en Pepperoni! ¡Y Julie también tiene una idea! ¡Y es increíble! ¡Wow! ¿Qué? ¡Sombrero de pizza! ¡El accesorio más loco conocido por el hombre! ¡Tan lindo! ¡Pero prefiero mi pizza en mi pancita! ¿Loli? ¡Hora de Pepperoni! ¡Presiona el botón! ¡Wow! ¡Están lloviendo delicias! ¡Genial, ¿verdad? ¡Siguiente, queso! ¡Aprieta! ¡Ahí está! ¡Increíble! ¡Las mentes de Amine y Jules están alucinadas! ¡Siguiente, salsa! ¿Salsa? ¿Dónde está mi salsa? ¡Oh, no! Loli, no te preocupes. Amine te ayudará aquí. ¿Ok? ¿Qué tengo, niña? ¡Hora del martillo! ¡Pepam! ¡Ay, hombre! ¡Cuidado! Oye, menos mal que Julie tiene ese sombrero. Todos disfrutan de un agradable y calientito baño de salsa. ¡Yuck! ¡No! ¡Ah, a eso le llamo yo una gran cobertura! ¿Ni una gota en loli? ¡Absolutamente limpia! ¡Disfrute su pizza, señorita! ¡Ah! ¡Tres chocolates, tres tamaños! Ok, no hay que perder el tiempo aquí. ¡Entremos a este delicioso manjar! ¡Mira eso! ¡Es perfecto! Mina sueña con creaciones de chocolate. ¡Y Julie tiene un plan! ¡Uy! 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 ¡Me gusta cómo se ve esto ya! ¡Agrega crema batida! ¡Sí! ¡Así! ¡Ahora estoy pensando en malvaviscos! ¡Me alegra que estemos en la misma página aquí! ¡Mmm! ¡Hora de tela! ¡Sí! ¡Parece a doble patada de chocolate! ¡Bravísimo, Julie! ¡Creo que tienes la atención de todos aquí! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Pruébalo! ¿Sí? ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Lo siento, Loli! ¡Tu regalo es tan pequeño! ¡Mmm! ¡Lo tengo! ¡Chef Loli es de la casa! ¡Wup, wup! ¡Ajá! ¡Bam! ¡Un hermoso pastel! ¡Eres un verdadero talento! ¡Nuestra amiga no solo es chef! ¡Ella también es escultora! ¡Miren! ¡Gatito! ¿Hay algo que esta chica no pueda hacer? ¡Disfruta! ¡Mmm! ¡Lindo y delicioso! ¡Wow! ¿Y ahora? ¡La artista! ¡Ajá! ¡Deleita tus ojos con esta fabulosa obra de arte comestible! ¡Increíble! ¡Yo sé, ¿verdad? ¿Trabajarías tu magia en los dulces de Amina? ¡Loli dice que sí! ¡Me pregunto qué creará! ¡Ehh! ¡Mmm! ¡Ok, ok! ¡Hagámoslo! ¡Toque mágico activar! ¡Wowza! ¡Qué belleza! ¡Yo diría! ¡Ok, Amina está lista para ello! ¡Eres increíble, Loss! ¡Gracias! ¿Amina se está burlando de la pequeña torre de Loli? ¡No bajo su mira! ¡Oh, no! ¡Amina! ¡Cuidado! ¡Aplasta! ¡Adiós, pastelito! ¡Hola, cara llena de chocolate! ¡Loli, yo te apoyo! ¡Locura! ¡Diversión de choco-choco! ¡Mira esa gran fuente loca! ¡Y la diminuta creación de Loli! ¡Pobre chica! ¡Ay, hombre! ¡Hey! ¡Esas golosinas son tan locamente geniales! ¡Mmm! ¡Lo siento, Loli! ¡Pero todavía hay diversión para ti! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Sumérgelo! ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira! ¡Todas sus amigas están riendo de ella! ¡Ah! ¡Qué poco genial! ¡Remoja! ¡Mmm! ¡Merienda probada por Mina! ¡Oh, sí! ¡Así es como sabes que está delicioso! ¡Julie! ¡Chica! ¡Nadie se compara con tu imponente fuente de dulces! ¡Vamos a sumergirlas! ¡Genial y bueno! ¡Anotación! ¡Oh, mi nom, mi nom! ¡Ah! ¡Locura de chocolate! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Loli! ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Todo se fue? ¡No es justo! ¿Creen que puedan compartir? Las chicas dicen ¡De ninguna maldita manera! ¡Ni en tus sueños! ¡Lo siento, Loli! ¡No hay problema! ¿Katsubi? ¿Un dedo falso? ¡Sí! ¡Hagamos una broma! ¿Loli mete el dedo y... ¿agrega salsa de tomate? ¡Oh, cielo! ¡Amina! ¡Mira lo que me hizo tu fuente! ¡Ah! ¡Está pegada! ¡Voy a estar enferma! ¡Oh, por Dios! ¡Buenas noches, Mina! ¡Aquí, Jules! ¡Un pequeño regalo! ¡Hey! ¡Mira eso! ¡Jules se ha ido a tiempo! ¡Tienes una oferta de dos por uno! ¡Dos cuentas para un dedo! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Donas! ¡Anotación! ¡Uh, bebé! ¡Amina se pone sus deliciosas joyas! ¡Tan delicioso y a la moda! ¡Mis dos cosas favoritas! ¡A Julie le gusta! ¡Ahora come! ¡Un bocado puede llevarte a la ciudad del sabor! ¡Oh, hermano! ¿Tienes una idea? ¿Alguien dijo sabor? ¡Loli! ¡Wow! ¡Ella usa ambos tubos para llenar esa dona de sabor! ¡Oh, sí! ¡Qué maravillosa idea, amiga! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Compruébalo de adentro hacia afuera! ¡Completa y totalmente achocolatada! ¡Jules! ¡Cuidemos de este gigante! ¿Una bomba? ¡No puedes hablar en serio! ¡Esta cosa ya es enorme! ¡Bombea, bombea! ¡Wow! ¡Bada bing, ba da bam! ¡Y aquí pensé que no podría ser más grande! ¡Oh, cielos! ¡Estaba en un error! ¡Diviértete! ¡Es hora de un día de relax en la tina! ¡La vida es buena! ¡La vida es genial! ¡Disfruta de tu día, Julie! ¡Todos nos merecemos un día de spa de vez en cuando! ¡Ah! ¡Perdedoras! ¡Tres hamburguesas! ¡Lo siento, Julie! ¡Esa cosa es diminuta! ¡Suertuda, Loli obtiene una gran hamburguesa! ¡Y Amina es mediana! ¡Oh, bueno, no está mal! ¿Julie y Bea? ¡Ella empieza a desarmar su hamburguesa! ¿Qué está haciendo esta chica? ¿Me pregunto? ¿Qué es este extraño ensamble? ¡Supongo que veremos cómo resulta esto! ¡No puede ser! ¡Eso es increíble! ¡Super sándwich de cuatro pisos! ¡Demasiado bueno para ser verdad! ¡Disfruta, Julie! ¡Amina quiere! ¡Idea! ¡Ella pone su hamburguesa en una bolsita de restaurante! ¡Ahora agítalo, agítalo, agítalo! ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Una hamburguesa? ¡Dos hamburguesas! ¡Y hay más de dónde vino eso! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Acabas de triplicar tu comida! ¡Ah! ¡Uh! ¡Disfruta ahora! ¡Loli tiene una idea! ¡Ella saca la mega bolsa! ¡Oh, sí! ¡Ahora estamos hablando! ¡Ella dice, todavía no has visto nada! ¡Mete a ese bebé! ¡Y sacude! ¡Guauza! ¡No puedo esperar para ver esto! ¡Fuera! ¡Espera un momento! ¡Definitivamente no funcionó como se esperaba! ¡Upsi! Lo siento, Loli. ¿Mejor suerte la próxima vez? ¡Ay, hombre! ¡Qué desastre! ¡Hamburguesa igual a totalmente arruinada! ¡Hola, señoritas! ¿Listas? ¡Es hora de hacer waffles! ¡Qué repatito afortunado! ¿Y para Julie? ¡Un miserable waffle! ¡Ah! ¿Pero qué pasa con estos puntos? Julie lo sabe. Pon tu golosina y tira de esa cuerda. ¡Deliciosa mermelada rosada! ¡Oh, tan perfecto! Carrie, tienes que probar esto. Ella está en eso. Y tira. ¡Uh! ¡Esa dulzura de chocolate es otra cosa! ¡Se me hace agua la boca! ¡Perfecto! Lo siento, Jules. Echemos un vistazo al viejo morado. ¡Das! ¡Polvo azul brillante! ¡Uh! ¡Dulce! ¡Toma eso, Carrie! ¡Ja! ¡Mira! Esta es ahora una batalla completa de los jarabes. ¿Y gomitas? Julie, será mejor que intensifiques tu juego. Y ahora, quien recibirá el último obsequio es el dorado. ¡Mío! ¡No! Y aquí vamos. De hecho, ¿sabes qué? Carrie le ofrece a Jules un regalo. ¿Lo quieres? ¡Ve y atrapa! ¡Bye, bye! El oro es todo suyo. ¡Mmm! ¿Moco? ¿Todo eso para... ¿Moco? ¡Oh, cielos! ¡Ugh! Julie, ¿ese fue tu trabajo? ¡Absolutamente tortuoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Vas con todo! ¡Tú, tú, mocosa! ¡Miga, montón de donas! ¡Qué tan súper genial! Jules está de acuerdo. El de ella no es tan impresionante. ¡Oh! ¡Maldita sea! ¡Gira la rueda de la fortuna! ¡De ninguna forma! Julie es la primera. ¡Gíralo! ¡Vamos a ver! Cebollas. ¡Cebollas! ¡Como si este día no pudiera ser peor! ¡Mmm! ¡Está bien! Un desafío es un desafío. ¡Ugh! ¡Pobre Yuyu! ¡Es el turno de Carrie! ¿Qué consiguió ella? ¡Anotación! ¡Malfaviscos! ¡La suerte está con esta chica! ¡En serio! ¡Salsa impresionante! ¡Jules! ¡Vas otra vez! ¡Por favor, sé bueno! ¡Calcetines! ¡Oh, Dios! ¡A no ser que! ¿Qué va a hacer esta chica con calcetines apestosos? ¡Ugh! ¡Y no creas lo que recibió Carrie! ¡Esa sí! ¡Salsa de chocolate! ¡Julie! ¡Ni siquiera mires, niña! ¡Oh, señorita Carrie! ¡Tan rico! ¡Mmm! ¡Jules! ¡Último giro! ¡Por favor! ¿Intercambio? ¿Intercambiar pasteles? ¡Ah! ¡Oh, cómo han cambiado las cosas! Carrie no se rendirá tan fácil. ¡Ah! ¡Te vas a arrepentir! ¡Yiii! ¿Qué es esto? ¿Alguien no está cumpliendo con las reglas del desafío? ¡De ninguna forma! ¡Viene conmigo, señorita! ¡Oh! ¡Adiós, Carrie! ¡Hola, Mega Pastel! ¡Impresionante trabajo, Julie! ¡Disfruta! ¡Uh! ¡Tan sabroso! ¡Oh, por Dios! ¡Montaña de helado! ¡Estoy lista para hacer la peregrinación! ¡Ja! ¡Y para Julie! ¡Oh! ¡Están diminuta! ¡Pobre Jules! Carrie lo tiene muy bien, ¿eh? ¡Y mira! ¡Es hora de un... ¡Sí, sí, sí! ¡Sándwich de helado de chocolate! ¡Apuesto que nunca habías probado algo tan dulce, eh! ¡Disfruta! ¡Brr! ¡Cerebro congelado! ¡Pero eso no detendrá a nuestra chica por mucho tiempo! ¡Vamos otra vez, otra vez! ¡Tan delicioso! ¡Ah! ¡Beso del chef! Julie, ¿tienes una idea? ¡Soy todo y dos! Paso uno, derrite tu chocolate. ¡Oki doki! ¡Hay más de dónde vino eso! ¡Ok! ¡Lo tengo! ¿Ahora qué? ¡Espera y verás! ¡Tantos colores! ¡Genial! ¡Toma tu paleta y sumérgela! ¡Consigue esas capas bonitas y suaves! ¡Bingo! ¡Eso se ve delicioso, Jules! ¡Remolino, remolino! ¡Guau! ¿Ah? ¡Tan frío! Julie, está congelada, lo que significa solo hay una forma de recuperarla. ¡Cubrirla con chocolate caliente! ¡Oh, Dios mío! Bueno, bienvenida de nuevo, señorita. Lo siento por el desastre. ¡Incómodo! ¡Miren ese pastel! ¡Kate, nada mal! Y Mac... ¡De todas formas, cortemos un poco de pastel! ¡Eso se ve fantástico! ¡Sumérgete, amiga! ¡10 de 10! ¡Kate, ¿qué vas a hacer? ¡Es hora de triturar algunos dulces! ¡Confía en nosotros aquí! ¡Yi! ¿Lo tienes? ¡Casi llegamos! ¡Perfecto! ¡El jarabe de chocolate más delicioso! ¡Lo hiciste genial! ¡¿Y qué tal está? ¡Demasiado bueno! ¡Mmm! ¡Rachel! ¡Guau! ¿Mac? ¡Idea! ¡Él está aplastando lo cual tormenta! ¡Casi! ¡Agrega leche! ¡Y ahora un paso más! ¡Congéle ese cachorro! ¡Mételo ahí y espera! ¡Ping! ¡Está lista y ¡está deliciosa! ¡Mark, eres un súper genio! ¡Rachel está celosa! ¡Y está decidida a hacer su propio pop! ¡El pastel entero aplasta! ¡Chicos! ¡Tengo un mal presentimiento sobre esto! ¡Oh, Dios! ¡Pastel por todas partes! ¿Rachel? ¿Alguien de aquí que tenga una semilleta? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Au! ¡Au! ¡Mira eso! Capas sobre capas de hot cakes. Bueno, para algunos de nuestros amigos de todos modos. ¡Mac tiene la pila más alta de todas! ¡Y Val, solo un hot cake! ¡Oh! ¡Oh! ¡La máquina de jarabe! ¡Cárgame! ¡Eso es todo! ¿Está rota esta cosa? ¡No, Val, solo tienes una suerte horrible. ¡Elsa, tu turno ahora! ¡Bien! ¡Diablo, sí! ¡Bondad de mermelada de fresa y fresas! ¡Ay, Elsa! ¡Esto es asombroso! ¡Disfruta! ¡Mark, es tu turno! ¡Chicas, ideas! ¡Sí! ¡Elsa mueve la máquina sobre Mark! ¡Y me cae el slime por todas partes! ¡Gah! ¡Ustedes chicas son divertidísimas! ¡Lo siento, Mark! ¡Oh, Dios! ¡Crema batida también! ¡Qué duro! ¡Pongamos algunas toallas en cubierta, ¿ok? ¿Cuándo terminará... ¡Mis hot cakes! ¡Oh! ¡Pobre Markie Pie! ¡Hola, chicos! ¿Listos? ¡Hora de pastel! Melanie, ¿por qué tienes una cuchara tan grande para un pastel tan pequeño? ¡Denny tiene una cuchara mediana para un pastel mediano! ¡Perfecto! ¿Y Betty? ¡Seguro que te llevará un tiempo comer esta deliciosa capa con esa cuchara tan pequeña! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tan sabroso! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡El mejor día de todos! ¿Qué es? ¡Hora de remolino! ¡Todos retrocedan! ¡Y para nuestros espectadores, no prueben esto en capa! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué está pasando? ¡Mel, mira! ¡Ah! ¡Veo que está demasiado ocupada en destruir su pastel! ¡Mientras tanto, hay este caos! ¡Oh, seguro que no envidia a Denny ahora mismo! ¡Esto es una pelea de pasteles! ¡Por favor, no me digas que es una pelea de pasteles! ¡Ay, las cosas se volvieron reales! ¡La mega cuchara de Denny está realmente bien! ¡Mera está a punto de mostrarles a estos dos quién manda! ¡Mientras esos dos se pelean, ella tomó sus delicias! ¡Muy bien! ¡Hey, chicos! ¡Lo siento, señorita! ¡Esos son unos pasteles pequeñititos! ¡Mientras tanto, Mark y Kate lo hicieron bien! ¡Vamos a comer! ¡Leche de fresa! ¡Sí! ¿Vamos a comer cereal hot cakes? ¡Ahora estás hablando! ¡Hora de chocolate! Mark cubre sus dulces con dulce tela. ¡Fantástico! ¡Tienes la idea correcta! ¡Remata con algunas fresas! ¡Genial! ¡Es un hot cake! ¡Pastel! ¡Ajá! ¡Ok, Kate y Kat! ¡Vamos a rockear! ¡Wow! ¿Qué? ¿Un taladro? ¿Un protector bucal? ¡Prepárense para el espectáculo real! ¡Nunca había visto nada como esto antes! ¡Kate! ¡Pero! ¿Qué rayos? ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Gar! ¡Hecho! ¡Muchas gracias, niña! ¡Tan pegajoso! ¡Lo siento ustedes dos! ¡Hola, chicos! ¡Genial! ¡Sándwiches súper deliciosos! ¡Pero espera! ¿Para qué sirven estos botones? ¡Aprieta! ¡Y así se agrega otra capa! ¡Genial! ¡Sigue adelante! ¡Yom, yom, yom, yomi! ¡Disfruta, Marky! ¡Las chicas tienen una idea! ¡Muy bien! ¡Giran el botón y... ¡Aprieta! ¡El sándwich se encoge! ¡Oh, no! ¡Y las chicas roban las capas de Mark! ¡Lo siento, jugador! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Ajá! ¡Eso se ve tan bien! ¡Creo que para mí también es casi hora del almuerzo! ¡Mmm! ¡Disfruten, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Abran! ¡Denny tiene... ¡Qué rayos! ¡Tres galletas de azúcar! ¡Listos para que sus formas sean talladas! ¡Menos mal que Matt es una nerd científico total! ¡Sí! ¡Realmente tiene su microscopio en mano en todo momento! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Lo conseguirá! ¡Betty! ¿Cuál es tu estrategia? Mel, muéstranos lo que tienes. ¡Muy bien! ¡Ella lo hizo! ¡Aquí! ¡Tu premio! ¡Las apuestas simplemente se dispararon! ¡Cualquier cosa por esa hamburguesa! ¡Es hora de poner en marcha nuestro juego, Betty! ¡Ok! ¡Es tiempo de hacerlo! ¡Perfecto! ¿El martillo de Thor? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Los? ¿El tallado perfecto? ¿Cómo? De todos modos, dale a esa chica su condenado premio. ¡Ella hizo lo imposible! ¡Estoy impactada! Ok, Den, consigamos ese premio. Porque no creo que quieras saber qué pasa si pierdes. ¡Siempre tan cuidadoso! ¡Oh, Dios! ¡Ese sudor! Las tensiones son claramente altas en el estudio hoy. ¡Ya casi está ahí! ¡Sigue, amigo! ¡Wow! ¡Perfección! ¡Es hora de tu premio! ¡Betty, tú! ¡Martillo! ¡Aquí viene tu castigo! ¡No! ¿Y qué? ¡Eh! ¿Un facial de mostaza? No es exactamente lo que pido cuando voy al spa. ¡Prepárense! ¡Oh, diablo sí! ¡Crema de chocolate! Desde la pequeña lata de Elsa hasta la cubeta más grande que la vida pudo darle a Rina. ¡Oh, Els! ¡No estés triste! En medio no es un mal lugar para estar. Pero al ser más grande, es un poco mejor. ¡Delicioso! Las niñas recibieron cucharas, pero no coinciden con el tamaño de sus golosinas. La cuchara de tamaño normal de Val hace juego con su bote. Pero la cuchara de Rina tardará horas en hacer una marca en su crema. Todas las chicas se están comiendo. ¡Mmm! ¡Es tan delicioso! Veamos cómo Els conquista su bocadillo. ¡Esto va a ser un largo día! ¡Come, Rina! Elsa dice que lo olvides. ¿Quién necesita cubiertos? Mientras tanto, Rina hace un lío total. ¡Consíganos unas servilletas! ¡Mmm! ¡Esto seguro que está muy bueno! ¡Rina se deshace de su cuchara y bucea! ¡Rina! ¡Dios mío, chica! Creo que es hora de reconsiderar una cuchara. Las chicas miran en estado de shock antes de que Elsa ofrezca su cuchara gigante. Pero me temo que el daño ya está hecho. ¡Ay, hombre! Lo grande no siempre es mejor. ¡Pizza, pizza! ¡Uh! Pero, ¿sólo una rebanada para Mel? Al menos Jess le tocó tan bien como se puede, ¿eh? Y Denny también está bien. Estilo medio. ¡Pobre, pobre Mel! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Comamos! ¡Oh, no hambrienta! Sería mucho más sabroso si sus amigos no se burlaran de su pequeñez. ¡Hagamos pop! Me pregunto a qué estará tramándome. ¡Interesante! ¡Oh! ¿Jess? ¿Jess cree que fue Denny? ¿No? ¡Qué raro! ¡Distracción! ¡Hecho! ¡Ahora consigue tu pizza, Puppet! Mel, hiciste esto perfectamente. ¿Jess? Está tan confundida. Yo también lo estaría. ¿Quién podría ver? ¡Denny! Ella cree que lo hizo Den. El pobre amigo no puede tomar un descanso. No hay problema. ¡Tiempo de vengarse! ¡Viento! ¡Vamos! ¿Disfrutas del espectáculo, Mel? ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Lo siento, chica! ¡Ja, ja! ¡Qué final! ¡Y desastre! ¡Es hora de comer! ¡Así es! Deliciosas barras de chocolate para toda la tripulación. Aunque sí, algunos de nosotros tenemos mucho más que otros. ¡Como la señorita Hales aquí! ¡Oh, bueno! Nada que una pequeña decoración no arregle. Me gusta tu forma de pensar, Rina. Divide ese chocolate en trozos pequeños y sumérgelas en su salsa favorita y espolvorea. Es el turno de Ryan. El amigo saca un tazón. Sumerge ahí tu chocolate. ¡Me parece muy bien! El siguiente paso es derretirlo. ¡Perfecto! ¿Ah? A continuación, obtén tu forma favorita. Vierte el chocolate. ¡Wow! ¡Esto es demasiado genial! Un tazón de corazón de caramelo. ¿Y adivinen qué más? Ryan lo llena por completo con chocolate. ¡Disfruta! ¡Eso se ve increíble! ¡Idea! Lo único que cualquier golosina siempre le falta... ¡Malvaviscos! ¡Derrite a esos chicos! ¡Tan genial! ¡Ay, mi amigo! ¡Acabas de ser el bocadillo más dulce de todos! ¡Así se hace, amigo amigo! ¡Pegajoso y masticable! ¡Haley! ¿Qué vas a hacer con esas delicias? ¿Ah? ¿Qué está planeando esta chica? Solo espera y mira. ¡Wow! ¿Bling de dulce? ¡Eso es genial, niña! ¿Lo creas o no? ¡Hay más! ¡Una corona digna de una princesa dulce! ¡Toma una selfie! ¡Preciosa! ¡Preciosa chica chocolate! ¡Ahora para subir! ¡Espera! ¿Qué? ¿Quién está fundiendo a él? ¡Rina! ¡Oh, rayos! ¡Lo siento, princesa! ¡Es la hora! ¡Entremos con estos dulces! ¡Pero no son golosinas habituales! ¡Así es! ¡Tóxicos residuos ultraácidos! ¡Vamos a comer! Si puedes manejar todo esto... ¡Ácido! Y lo siento, Samo. Te lo perdiste. ¡Prueba ese dulce pequeñito! ¡Bah! ¡El amigo no puede soportarlo ácido! ¿Qué de ti? Hailey está haciendo un poco de trampa. El chocolate nunca le hace daño a nadie. Ok, me gusta dónde está yendo esto. Creo que podremos hacer que funcione. Ahora... Veamos si puedes manejar este desperdicio. ¡Vamos! ¡Qué asco! ¡Es todo tuyo, Rina! ¡Buena suerte! Apenas puedo ver esto. ¿Y bien? ¡Rina ni siquiera se inmutó! ¡Guau! ¿Qué? ¿Estás planeando algo? ¿Un vaso? ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¡Oh, cielos! ¡Es hora de una bebida súper ácida! ¡Estoy emocionada por esto! ¿Quién demonios podría manejar un sabor como este? ¡Ni siquiera quiero saber! ¡Jugo de limón para el colmo! ¡Oh, cielos! ¡Mezclen todo! ¡Y está a punto de terminar! ¡Sí! ¡Y también la cuchara! ¡Esta cosa es tóxica al máximo! ¡Veamos si Rina puede soportar el calor! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gluck! 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 ¿Todo, todo? ¿La misma bebida que desintegró todo un utensilio de cocina? ¡Súper humana! ¡Confirmado! ¿Ah? ¿Rina? ¿Estás bien? ¡Ay, Dios! ¡Parece que ella estaba poniendo una cara todo el tiempo! ¡Literalmente! ¡Galleta gigante! ¡Yeehau! ¡Estos se ven increíbles! Jess, ¿tienes una idea? ¡Sí! ¡Estamos haciendo paletas de galletas! ¡Aplasta esas golosinas y ponlas en la máquina! ¡Agregue un poco de leche! Ahora, todo lo que tendremos que hacer es esperar. ¡Oki doki! ¡Fantástico! Solo llena el resto con leche. ¡Es hora de sacar nuestro mini refri divino! ¡Estoy lista para algunas delicias! ¡Wiii! ¡Deja que el tiempo vuele! Mientras tanto, Aime se adentra a ese pastel. ¡Mmm! ¿Están listas? ¡Oh, bebé! ¡Profundicemos en ese dulce sabor! ¡Ajá! ¡Sí! Creo que Aime está celosa. Y sinceramente, yo también. ¡Ella también tiene una idea! ¡Zip, zip! ¡Corta ese bebé! ¡Perfecto! ¡Ahora, agrega los palitos. ¡Vamos a tener nuestras propias paletas! ¡Genial! ¡Sí! ¡Espera! ¡Y hecho! ¡Eso ciertamente no salió como estaba planeado! ¡Estas cosas son sólidas como una roca! ¡Qué desastre! ¡Aime! ¡Cielo santo! ¡Cálmate! ¿Tenemos siquiera que decirlo? Niños, definitivamente no prueben esto en casa. ¡Esas cosas no se están moviendo! ¡Ajá! Tiene que haber una forma de ayudarla. ¡Cielos! Ok, ¿qué tal un intercambio? Mío por el tuyo, dice Jess. Bueno, eso estuvo bien. ¡Pero mira esto! ¡Aquí estamos! ¡Es tan simple como un pastel de galletas! ¡Pero Amy no lo sabe! ¡Más todas las paletas de Jessy están derretidas! ¡Mientras tanto, gran éxito por aquí! ¡Oh, Jess! ¡Eres una patita afortunada! ¡Más como una verdadera sabelotodo! ¡Lo siento, Ames! ¡Te lo perdiste a lo grande! ¡Hey, ustedes dos! ¡Prepárense para comer unos deliciosos chocolates! ¡Y... ¡Pero la señora Nana no tuvo tanta suerte como Hailey! ¡Sólo tiene un paquete de chocolates! ¡Oh! ¡Es que no es justo! De todas formas, veamos cómo maneja Hailey estas delicias. ¡Estas delicias gigantes! ¡Uy! ¿Es eso una antorcha? ¡Hailey! ¿Por qué? ¡Ella va a ser el desafío del cuchillo caliente! ¡Corta cualquier cosa en un instante! ¡Tan satisfactorio! Por cierto, niños, no intenten esto en casa. ¡Bien hecho, Hailey! ¡Dos mitades forman un todo! ¡Hailey, esos se ven deliciosos! ¡Increíble! ¡Fuego en el hoyo! ¡Eso es correcto! ¡Hailey tiene un cañón de verdad! ¡Y Dios sabe que no quisiera ser el receptor! ¿Chocolate? ¡Dentro! ¡Aleluya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Iluminemos a este bebé! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Pum! ¿Podrías mirar eso? ¡Chuvia de caramenos! Nana, ¿qué demonios? ¿Vas a intentar usar tus chocolates? ¡Pum! 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 ¡Hm! ¡Algo es! ¡Está mal! ¡Ah! ¡Esta chica no está teniendo el mejor de los días, eh! ¡Ábranlas! ¡Hip, hip, hurra! ¡Val es una dama afortunada! ¡Tiburones de gomita! ¡Muy genial! ¡Adelante, Ben! Una mano es todo lo que necesitas. ¡Nom, nom, nom! ¡Maldición! ¡Ten cuidado con esos nadadores! ¡Val, abre los tuyos! ¡Tiburoncito! ¡Te ves delicioso, ternura! ¡Es tan lindo que... ¡Ni siquiera quiero comerlo! ¡Ah! ¡Lo que sea! ¡Es demasiado delicioso para dejarlo pasar! ¡Corte el pastel! ¡Lo siento, amigo! ¡Eso es un buen comer! ¡Sí! ¡Katy! ¡También hay un bocadillo para ti! ¿Y esta... ¿Vivo? ¡No! ¡Es solo una gomita! ¡Fácil de comer sin manos! ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡No podríamos ser nosotros! ¡Chicos! ¿Ustedes también vieron eso? ¡Evacúen! ¡Wow! ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Estás loca! ¡Pero hey! ¡Hizo el trabajo! ¡Las delicias son tuyas! ¡Todas tuyas! ¡Oh, wow! ¡Mira eso! ¡Val tiene un pequeño caramelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan injusto! ¡Pero mira! ¡Nuestros otros amigos tienen tantas golosinas arcoiris! ¡Elsa tiene suerte! ¡Hasta el fondo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy delicioso! ¡Val desearía que fuera ella! ¡Quiero decir, todos esos sabores diferentes! ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Da en el clavo! ¡No has visto nada todavía! ¡Dice Mark! ¡Su tazón está lleno hasta el borde de deliciosos dulces! ¡Tan genial! ¡Hombre, me siento mal por Val! ¡Idea! ¡Estoy escuchando! ¿Qué haces con una bengala? ¡Oh, no! ¡Me evacúen! ¡Caramelo explosión! ¡Wow! ¡Impresionante! ¿Pero Val? No creo que pueda escuchar con mi oído derecho durante un par de días. ¡Aquí vamos! Tres refrescos, tres amigos. Y como beneficio adicional, una máquina de algodón de azúcar. ¡La vida no puede ser mucho mejor que esto! ¡Súper, mega, gigante algodón de azúcar! ¡Betty, adelante! ¡El delicioso refresco de naranjara o la nube de caramelo esponjosa perfecta! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Se ve muy bien, Betty! ¡Wow! ¡Tan pequeño y espeluznante! ¡Mel saca un globo! ¡Y lo ata a su algodón de azúcar! ¡Oki doki! ¿Pero por qué? No estoy segura de entender. ¡Ahora lo entiendo! ¡Muajajaja! ¡Ok! ¡Es hora de derribar esta nube de tormenta casera! ¡Bien pensado! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedores! ¿Abran? ¡Sí! Tres cuerdas de arcoiris de gelatina. Betty es pequeña. ¡Mel es grande! ¡Genial! ¡Y para Ben! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Medio! ¡Impresionante! ¿Vamos? ¡Sí! ¡Tan rápido como puedan! ¡Pero solo pueden moverse cuando hay luz verde! ¡Verde para Mel! ¡Rápido! ¡Vas, vas, vas! ¡Tú también, Denny! ¡Parece que dejamos a Betty en el polvo! ¡Vamos, chicos! ¡Idea! Mientras Betty se queda quieta, Mel le pone un caramelo. ¡Wow! ¡Ok, Betty! ¡Vas! ¡Se da cuenta de que se ha hecho más grande! ¡Oh, bueno! ¡Miam, miam, miam! ¡Ja, ja, ja! Ambas chicas se ponen en rojo. ¡Ahora cortamos! ¡Denny! Y justo así las damas se mueven. ¡Están fuera! ¡Toma ese color! ¡Ja, ja, ja! ¿Tú también, Mel? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey, ustedes tres! ¡Y hola, cubetas de pollo! ¿Algunas pequeñas como la de Tracy? ¿Algunas son medianas como las de Elsa? ¡Y, ay, hombre! ¡Algunas son descomunales! Carrie, chica afortunada. Esta cosa bien podría no tener fondo. ¿Te importaría adivinar cuántos pollos hay ahí? Al menos 100. Las chicas solo tienen una fracción de esa locura. ¡Disfruta! Créeme, ella lo hará. ¡Oh, tan bueno! Tracy quiere. ¡Hey! ¡Se le acabaron los pollos! ¡Vamos! Lo tienes. ¿Tracy? Ahí está ella. Esa mano se arrastra hacia arriba. Parece que estamos robando pollos, damas y caballeros. ¿Cuál es el daño? Estoy segura de que Tracy será muy, muy justa. Y no tomar literalmente todo el pollo. ¿Qué rayos? ¿Cómo se las arregló para eso? ¡Oh! Elsa revela el secreto de Tracy. Sí. Y ahí está ella. Y no se ve muy sexy. Supongo que eso tiene sentido. Se comió cientos de piezas. ¿Y tienes espacio para más? ¡Dank, señorita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Tracy! ¡Ay, hombre! ¡Oh, Rachel! ¡Ese es el hot dog más pequeño que he visto en mi vida! ¡Qué mal! Pero, hey, al menos Kate y Mark están sirviendo una tormenta. ¡Vamos a comer! Pero no sin antes añadir nuestras salsas. ¡Duh! ¡Yummy! ¡Disfruta, señorita! ¡Wow! ¿Hiciste todo eso de solo un bocado? Sí. Ah, podemos notarlo. Esta pobre chica. Ahora, Mark. Creo que tienes trabajo que hacer. ¡Limpiemos ese plato, querido! ¡Oh, sí! ¡Tan salsoso! ¡Mmm! ¡Ja! Lo siento, Rachel. ¿Ahora qué? ¡Ugh! Solo tomar una gota. ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cómo fracasas! ¡Así de mal! Aquí. Esto debería tenerte ocupada. Yo voto por... ¡Golosinas! ¡Buba, buba, goma de mascar! ¡Mega pequeño para Mel! ¡Oh, bueno! ¡No subestime su sabor! ¡Todavía delicioso! ¡Y mira esa burbuja! ¡Sí! ¡Súper genial! ¡De nuevo! ¡Jessie! ¡Tamaño mediana! ¡Uh! ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Enrollándolo! ¡Ok! ¡Haz tus cosas! Veamos cómo resulta este pequeño proyecto, ¿ok? ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Yum! ¡Enrolla el rollo! ¡Yum, yum, yum! ¡Tan dulce y masticable! ¡Y ciertamente no durará mucho! ¡Ja! ¡Rayos, Jess! ¡Eso fue impresionante! ¡Denny, chico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! Elsa sacó un gran trozo de su uva ¡Hora de burbuja! Y no, ninguno es para ustedes, señorita ¡No hay problema! ¡Feliz cumpleaños, Denny! ¿Qué pasa? ¿No es tu cumpleaños? ¡Oh, bueno! ¡Enciéndelos! ¡Oh, no! ¡Los rociadores se encendieron! ¡Woo! ¡Tres, dos! ¡Ja, ja! ¡Estamos a salvo del fuego! ¡Hey! ¡Echa un vistazo a los gusanos gomosos de aquí! ¡Es enorme! ¡A diferencia del de Amy! ¡Chica, lo siento! ¡Tan celosa! ¡No importa! ¡Tienen que comer sin manos! ¡Lo que hace la vida de Amy que sea mucho más fácil! ¡Ja! ¡Pfiu! ¡Buena suerte con eso, Jessie! Amy ha terminado Y Jess, le queda un gran camino por recorrer, por decir lo menos ¡Está bien! ¡Es hora de moler a este cachorro! ¡Adelante, pequeñín! ¡Perfecto! ¡Ahí va! ¡Y aquí vienen los montones de mini gusanos! ¡Oh, tan genial! ¡Deberían ser mucho más fáciles de masticar! ¡Perfecto! ¡Sigan viniendo! ¡Uno y listo! ¡Emy quiere un poco! ¡De ninguna forma! ¡Parece que Amy no aceptó un no por respuesta! ¡Amy! ¡Creo que te sobrepasaste un poco! ¡Ay, hombre! ¿La... ¿Regresamos? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Creo que tenemos una nueva amiga! ¡Lo siento, Jessy! ¡Me rendiría con esos gusanos si fuera tú! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Vamos, chicas! ¡Está a punto de ser un buen día! ¿Qué sigue? ¡Pastel! ¡Caramba, Hailey! ¡Esa cosa es diminuta! ¡Rayos! ¡Mientras tanto, el pastel de enana es tan alto que podría tocar el cielo! ¡Disfruta, señorita! ¡Tan bueno! Chails, ¿estás celosa? ¡Nah! ¡Tiene gomitas en abundancia! ¡Decoremos! ¡Hip, hip, hurra! ¡Ese mini pastel está empacado con un poderoso golpe de delicia gomosa y afrutada! ¡Se vuelve gigantesco cuando lo miras a través de una lupa! ¿Les gusta lo que ven, chicas? ¡Es enorme! ¡Así se hace, Hailey! ¡Nana quiere intentar mirarlo a través de un cristal aún más grande! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No creo que sea buena idea, Nana! ¡Oh, cielos! ¡Creo que el corazón de esta chica está puesto en ello! ¡Es hora de irse! ¡Muajaja! ¡Megapastel! ¡Actívate! ¿Borra de maíz? ¡Hay algo nuevo en este programa todos los días! ¿Revisamos los carteles? ¡Zip! ¡Una para Katie! ¡Adelante! ¡Tan pequeño! ¿Una lupa? ¡Sí! ¡Bueno, está bien! ¡Qué rayos! ¡Oh, estamos asando y tostando! ¡Prepárate para esto! ¡Palomitas! ¡Frescas y hechas en casa! ¡Es hora de ir al cine! ¡No está mal! ¡No está nada mal! ¡Denny! ¡Ve por tu delicia! ¡Dos a la vez! ¡Debes tener algunas habilidades mágicas para comer maíz o algo! ¡En serio! ¡Podrías unirte a un circo con ese talento! ¡Sí! ¡Apuesto que las chicas nunca habían visto nada como eso antes! ¡Interesante! ¡Ok, Val! ¡Vamos a comenzar! ¡No hay problema! ¡Hey, ok! ¿Un poco de ayuda aquí? Pon el maíz en el taladro. Lo conseguiremos desde aquí. ¡Gira como un remolino! ¡Quizás la forma más conveniente de comer maíz! ¡Si quieres llevar herramientas pesadas al almuerzo, eso es! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Val! ¿Sabes qué? ¡Nada! ¡Eso fue impresionante! ¡Hey! ¿Qué hay en esas bandejas? ¡Abran! Tracy tiene papas fritas regulares. ¡Yum! Si tan solo fueran más grandes. Lo que sea. Carrie, ¡abre las tuyas! Carrie tiene... ¡Wow! ¡Qué ordeno para conseguir esa anomalía! Debe ser un elemento del menú secreto. Y seguro que es delicioso. ¡Oh, sí! Ahora, Elsa, a ti te va. ¡Abre el tuyo! ¡Ok! Entonces, la super comida de Elsa la ha sacado del agua. ¡Eso es una locura! La comida ni siquiera cabe completamente en el cuadro. ¿Quién no quisiera de esa torre de comida rápida? ¡Tracy está celosa! ¿Tienes una idea? ¡Soplen! ¡Vamos, chicas! ¡No! Dice Elsa. ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Lo tenemos! Las mitades de comida caen sobre cada lado de las niñas. Ahora, ¿podemos comer de esa gran hamburguesa? ¡Totalmente! ¡Estoy tan a bordo! Lo siento, Elsa. ¡Difícil de resistir! ¡Chicas! ¡Lo hicieron bien! ¡Choca esos cinco! ¡Totalmente! ¡Habrán esas bandejas! ¡Oh, cielos! ¡Caramelos! ¡Qué delicioso gomoso! ¿El gusano de mel? ¡Uh! ¡Ahora estamos hablando! ¡Cubeta llena de caramelos gomosos! ¡Eres tan afortunada! ¡Sí! ¡Deleiten sus ojos ustedes dos! ¡Ah! ¡Idea! ¡Denny está haciendo paletas! ¡Pero no son paletas normales! ¡No, señor! ¡Agregamos dulces y refresco! ¡Confíen aquí! ¡Nunca antes habían tenido golosinas como estas! ¡Oki doki! ¡Voilá! Mel, échale un vistazo. ¡Mmm, sí! ¡Tubos pop al rescate! ¡Veamos aquí! ¡Júntalos! ¡No, no! ¿Betty? ¿También tienes gelatina de miel? ¡Dios mío! ¡Oh, sí! ¡Sumerge esa paleta! ¡Y ahora agrega gelatina! ¡Uh, sí! ¡Eso se ve delicioso! ¡Y ahora gíralo todo! ¡Bien hecho! ¡Oh, sí! ¡Ella aseguró que se ve feliz! ¡Mel, pongamos este plan en acción! ¡Envíala! ¡Sube todos esos productos! Mientras tanto, las paletas de gelatina de Denny son una... ¡Y lista! ¡Mmm, Deli! ¡La vida es buena! ¿Ven? ¿Ves lo que está pasando? ¡Perfecta oportunidad para bromear! ¡Ah, el caramelo cae directamente en su plato! ¡Lo cierto, señoritas! ¡Las han engañado! ¿Listas, chicas? ¡Aquí viene! ¡Santo guau! ¡Tenemos huevos de caramelo! ¡También tienen juguetes geniales en el interior! ¡Suerte, suerte! ¡Elsa intenta alcanzar su huevo! ¡Sin suerte! ¡Intenten ustedes, chicas! ¡Ay, hombre! ¡Aquí! ¡Sus cocas son para ustedes! ¡Rina tiene una idea! ¡Empieza a llenar su vaso! ¡Pero su refresco de tamaño pequeño simplemente no es suficiente para levantar el huevo y que ella lo alcance! ¡Elsa tiene una Coca-Cola mediana! ¡Ella lo intentará! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! ¡Parece que Huevito está a la mitad del camino! ¡Y lo intenta! ¡Está cerca, pero sin suerte! ¡Maldición! ¡Es el turno de Val! ¡Abre el refresco! ¡Y lo sirve! ¡Tengo la sensación de que el de Val funcionará! ¡Tan cerca, chica! ¡Sigue adelante! ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ni siquiera tenías que meter la mano! ¡Ick! ¡Ahora ábrelo! ¡Mmm! Val abre su sorpresa de chocolate. ¡Y muerde! ¡Gah! ¡Qué sorpresa tan desagradable! ¡Pobre Val! ¿Te sientes afortunada ahora, Rina? ¡Vamos! ¡Wow! ¡Yo digo! ¡Abran esas bandejas! ¡Mini pastel para Jess! ¡Mediano para Dan! ¡Y grande para Mel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Decoren con caramelos de coco! ¡Deliciosamente dorado! ¡Chomp! ¡El cielo en un bocado! ¡Más, más, más! ¡Uh! Jess tiene una idea. ¡Ponlo en el pastel! ¡Uh! ¡Wow! ¿Chocolates arcoiris? ¡Apílalos por todas partes! ¡Dulce sabroso! ¡Denden! ¡Vas! ¡¿Quién cortó el queso?! ¡Oh! ¡Ew! ¡Pero está bien! ¡Todavía tenemos el chocolate! ¿Ah? ¿Qué está haciendo este chico? ¿Queso de chocolate? ¡Seguro queso es nuevo! ¡Cúbrelo con crema batida! ¡Chispas también! ¡Y una cereza encima! ¡Se ve rico! Creo. ¡El juego del intercambio! ¡Ay, hombre! ¿Qué darías por el pastel de Denny? ¿Denny obtiene un teléfono y un pastel? ¡Wow! ¡Esperen a que Jess se dé cuenta! ¡Chomp! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Y eso no es un teléfono! ¡Los dos se engañaron! ¡Al menos Mel está teniendo un... ¡buen día! ¡Ábranlas! ¿Ah? ¡Denny! ¡Solo checando por aquí! ¡Parece que tiene un regalo para nosotros! ¡Hip hip! ¡Horra! ¡Rayos! ¡Esa cosa es enorme! Bueno, para Amy y Jess al menos. ¡Gracias, amigo! ¡Habla de una pequeña papa! ¡Oh! ¡Pobre Jess! Casi me siento mal de que Amy está a punto de meterse todo eso frente a ella. ¡Oh, bueno! En caso de duda, ¡échale salsa! ¡Eso se ve simplemente delicioso! ¡Paneas compartir con tu narradora favorita, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Se lo preguntaba! ¡Pobre Jessy! ¿Salsa? ¡Wow! ¡Eso es demasiada salsa! ¡Oh, bueno! ¡Las papas fritas son papas fritas! ¡Mmm! ¿Ahora qué hacemos? ¡Ella quiere de las papas fritas de Amy! ¡Tanto! ¡Cuidado! ¡Oh, no, no lo hizo! ¡Buen intento, Rosita! ¡Plan B! ¡Cambio y fuera! ¿Funcionó? ¡Sí! ¡Nom! ¡Está súper sabroso! ¿Qué está pasando? ¿Jess? ¡Hiciste malabares! ¡Aims! ¡No me atrevería a meterme con esta! ¡Ja! ¡Ya! ¡Oh! ¡Yes! ¡Estas son las papas fritas tan perfectamente cortadas! ¡Qué genial! ¡Prepara el queso! ¡Ahora este es el mejor día de todos! ¡Disfruten, señoritas! ¡Un trabajo en equipo hace que el sueño funcione! ¿Listas? ¡Festejemos! ¡O bebamos mejor! ¡Dos colas! ¡Una es enorme! ¡Y la otra es diminuta! ¡Lo siento, Nana! ¡Pero Hailey tuvo mucha suerte! ¡Aún así, los refrescos son refrescos! Hailey, ¿Nana puede tener un poco? ¡No! ¡Pero tienes tanto! ¡Wow! ¿Se terminará esa cosa? ¡Apenas puedo creer esto! ¡Chica cola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chica cola! ¡Haley! ¡Dios mío! ¡La transformación más genial de la historia! ¡Esta chica tiene refrescos saliendo por todos los poros! ¡No aprietes demasiado! ¡O esta casa se inundará! ¡Increíble! ¿Entonces pensaste que Nana estaba celosa? ¿Te imaginas lo que siente ahora? ¡No tengas miedo! ¡Los hielitos están aquí para salvar el día! ¡Sube a esos bebés! ¡Ja, ja, ja! ¡No le atinaste! ¡En caso de que te preguntaras a dónde se fue esa cosa, está en todas partes! ¿Ah? ¡Por algún milagro! ¡Termina de nuevo en la boca de Hailey! ¡Oh, Dios mío! ¡Háganse y cúbrense! ¡Pobre alma! ¡Montones de pizzas para la señorita Tracy! ¡Así es como nos gusta, por supuesto! ¡Muy genial! ¡Una miserable rebanada para Carrie! ¡Maldita sea! ¡Esto no es nada para nuestra niña hambrienta! ¡Ugh! ¡Esto apesta! ¡Bingo! Mientras Carrie trabaja en su plan maestro, él se disfruta de una deliciosa rebanada de pepperoni. ¡Sí, sí! Carrie planea cortar en todos los sentidos. ¿Esa pequeña cosa? ¿De qué servirán una tonelada de pequeñas rebanadas? ¡Ya veremos! ¡Está organizada en círculo! ¡Y ahora que comience la magia! ¡Bata puesta! ¡Está bien, doctora Carrie! ¡Vamos a rocanrolear! ¡Ah, sí! ¡Súper suero XYZ! ¡Infusión con los minerales más raros! ¡Es prácticamente inaudito! ¡Guau! ¡Y aparentemente tiene habilidades de tamaño súper duper! ¡Esa cosa se multiplicó por 10! ¡Disfruta, Carrie! ¡El suero también le da un toque de sabor especial! ¡Viendo que Carrie está de regreso por los tercios, supongo que sí! ¡Esta chica es una química del más alto grado! ¡Déjenles una porción a estas dos perdedoras, ¿quieres? ¡Y quizá un trozo mutante para tu narradora favorita! ¡Listos! ¡Tres frutas! ¡Mega tamaño para la señorita Mel! ¡Suertuda! ¡Denny está feliz con su manzana! ¿Y la señorita Betty? Bueno, supongo que este pequeñito servirá. ¿Comemos? ¡Totalmente! ¡Esto es tan delicioso! ¿Qué está pensando Dem? ¿Y de dónde sacaste ese rebanador súper duper? ¡Dulces en abundancia! ¿Qué clase de magia es esta? ¡Mira todas esas gelatinas! ¡Oh! Mel, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Modo ninja activado! ¡Tanta precisión! ¡Me hace llorar! ¡Y mira lo que hizo nuestra chica! ¡Un montón, montón, montón de dulces deliciosos! ¿Ahora qué pasa con Betty? ¿Una bomba? ¡Siente la brisa, señor tija! ¡Wow! ¡Eso no estuvo tan bien! ¡Wow! ¡Hey! ¿Dónde está ese bocadillo? ¡Vamos! ¿Jess? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Pobre Amy! ¡Jess tiene una idea! ¡Es hora de cubrir a esta dona! ¡Eso es simplemente increíble! ¡Oye, Ames, no mires! ¡Porque esa dona se ve demasiado buena para ser verdad! ¡Suelta ese glaseado! ¡Trae lágrimas a mis ojos! ¡Disfruta, Jessie! ¿Ves eso también? ¿Una nube? ¡Pero no llueve! ¿Es lo que creo que es? ¡Sí! ¡Algodón de azúcar! ¡Y es todo tuyo, Ames! ¡Parece que el clima cambió para mejor! ¡Ja! ¿Qué es esto? ¡Amy acaba de hacer una dona de algodón de azúcar! ¡Es lo más delicioso que he visto hoy! ¡Jess! ¡Vas a querer ver esto! ¡Así es! ¡Disfruta, Amy! ¡Tan sabroso! ¡Ni lo pienses, Rosita! ¿Jeringa? ¡Oh, no! ¡No me gusta dónde va esto! ¡Glaseado adentro! ¡Y ahora la nube comienza a derretirse! ¡Oh, genial! ¡Entonces había una posibilidad de lluvia después de todo! ¡Qué color tan poco favorecedor! ¡Yes! ¡Ustedes dos! ¡Testejemos con unos caramelos gigantes! ¡Anotación! Martillo de oro al rescate ¡Y mira! ¡Un verde adentro! ¡Yom! ¡Oh! ¡Vamos a ignorar que Nana esté... ¡No importa! ¡Aplasta ese caramelo! ¡Oh, Dios mío! ¡Esos se ven deliciosos! ¡Ah! ¡Niom, ñam! ¡Y hay más de dónde vino eso! ¡Vierte esa tela! ¡Oh, preciosa! ¡Saca tu waffle de burbujas y cúbrelo con chocolate! ¡Termina con dulces! ¡Perfección! ¡Nana! ¡Ahí estás! ¿Dónde estás exactamente? ¿A quién le importa? ¡Hay un mega chocolate! ¡Hails! ¡No sabes ni la mitad! ¿Está a punto de unirse a Nana? ¡Oh, no! ¡Ella está ahí! ¿Qué hacemos? ¡Hora de hacer cosquillas! ¡Chill! ¡Oh, Dios mío! ¡Bienvenida de nuevo, señorita Nana! ¡Oh, señorita pegajosa! ¡Lo que prefieras! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Aquí están nuestros Blooper Onies famosos mundiales! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar esa campanita. Y no olvides dejarnos un comentario. ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!